Buenos días, gracias por llegarse hasta acá. Nosotros, en primer lugar, antes que empezar a dar explicaciones, quiero agradecer profundamente al señor Intendente y a la señora Diputada que nos acompañan y se tomaron su tiempo para venir hasta acá. La convocatoria esta a la prensa es para explicar, no muy detalladamente, pero hasta lo que hacía mi alcance, el acontecimiento de ayer, que nos tuvieron nueve horas y media sin energía eléctrica, no solamente acá en Juan, sino en cinco localidades más de la zona. Lo que parece a esta altura de los acontecimientos y con los avances tecnológicos que tenemos parece una cosa absolutamente incomprensible, pero la realidad es que se produjo. Nosotros, desde la cooperativa, hace mucho tiempo que venimos tratando de advertir no solo a la población, sino también a aquellas empresas y organismos que son responsables del servicio de energía en la provincia de Buenos Aires, que estos hechos se podían llegar a producir. Y esto que pasó ayer es el comienzo de una serie de episodios que, esperemos que no, no, pero seguramente se van a volver a repetir hasta tanto tengamos terminada la obra que tanto estamos anhelando, que es la estación de 132 que se va a completar acá en Juan. La constante y creciente demanda de energía en todos los hogares y en todas las industrias, en los campos, hace que las instalaciones, al no tener el debido mantenimiento y las inversiones que hace falta realizar, que se vean saturadas y se produzca lo que pasó ayer. Técnicamente lo que pasó es que, como todos ustedes sabrán, antes de ayer tuvimos un corte bastante prolongado a la tarde porque uno de los cables de alta tensión que sale de la subestación de Piúe y alimenta a Juan y de Juan, varias localidades del resto del distrito, ese cable había tenido un desperfecto, también había tenido un desperfecto el cable que sale paralelo a ese y que alimenta Esparticiar, Guamini, Carvé, etcétera, otra zona. Y en la reparación que hicieron, fue una reparación momentánea, cargaron todo, pusieron todo en un transformador, esperando que el día de mañana, el día sábado, iban a hacer la reparación final. Bueno, no aguantó ese transformador, entonces lo que pasó ayer fue que por sobrecarga ese transformador explotó, es un transformador de intensidad, se llama, y salió de servicio y quedamos con el corte de 9 horas y medio. Ese transformador, la responsabilidad sobre ese transformador es de Trasva, que es la empresa encargada del transporte de energía en la provincia y también está a cargo del mantenimiento de la empresa Ede, que es la distribuidora en la zona sur. Desde esta cooperativa y a su vez, bueno, comenzamos a llamar e involucrar a muchísima gente, a realidad es una de ellas, se puso en contacto con el presidente de los EVA, que fue el que, el doctor Jorge Arce, que fue el que de alguna manera apuró un poquito los trámites porque la lentitud con que se estaban moviendo los responsables de esto era alarmante. El corte se produjo a las 12 del mediodía y recién se empezó con los trabajos a las 4 de la tarde. Es decir, en Pihué no estaba, no había repuestos para reparar esto, tuvieron que traerlos de Punta Alta, de Bahía, de Huayta, etcétera, de distintos lugares, lo que hizo que se demorara todo esto muchísimo más. Nosotros lo que queremos dejar en claro y que sabemos que ustedes tienen una llegada masiva en todos los hogares de Puan y de la zona, para aclarar a la población que desde hace muchísimo tiempo venimos a través de, principalmente de nuestro boletín informativo y a través de otros medios de comunicación venimos alertando sobre estos problemas. Sabemos que las instalaciones, sobre todo las instalaciones de transporte, no están adecuadas a la incesante y creciente demanda de energía que estamos teniendo. Por lo tanto, veremos cómo podemos solucionar esto en un futuro cercano, pero estamos pendientes de que se realice esta obra de esta estación transformadora de 132. Con respecto a eso, hace mucho tiempo que venimos trabajando en las cooperativas del distrito junto a autoridades municipales y provinciales y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que eso se solucione previendo todo este tipo de problemas entre todas las cooperativas del distrito de Puan. Llegamos a un punto donde hoy depende exclusivamente la realización de la obra, de la decisión del ministro, la resolución que tiene que firmar el ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires para que esta obra salga a licitación. De todas maneras, hemos logrado avanzar muchísimo porque el esfuerzo que hicimos las cooperativas de haber pagado de nuestras arcas todos los gastos previos de esto, todos los estudios, la compra del terreno, todo eso lo pagamos entre las cooperativas y ya ahora no depende de nosotros. Todo lo que había que hacer por parte de las cooperativas se hizo y bueno, esto es también un poco vamos a requerir la colaboración de las instituciones locales, de la prensa local y de los funcionarios para seguir insistiendo y que sea esto a la mayor brevedad para evitar este tipo de inconvenientes que estamos sufriendo. De mi parte es esto, esta explicación. Quiero dejar sentado que si bien fue un problema técnico que puede suceder, las cosas obviamente se rompen, se deterioran, pero también quiero expresar de que esto era previsible y en algunos casos tomando los recaudos necesarios a tiempo se pueden llegar a evitar. Insisto, agradezco una vez más a Analia, agradezco al señor Intendente que se acercaron acá y bueno, los dejo entonces ahora para que ustedes hagan las preguntas que quieran formular. ¿Qué respuesta le dio Edes en el primer momento? La respuesta de Edes es que bueno, ellos tenían su tiempo para hacer el trabajo, que fue un imprevisto porque ellos habían programado un corte para el día sábado y que no nos llegó al día sábado y esa fue la respuesta y que bueno, se ponían a trabajar en el momento. Pero acá había dos empresas involucradas, Edes por un lado y Transva que es la transportadora por otro. ¿Y de parte de Transva? Y más o menos lo mismo, ellos dijeron bueno sí, pero tenemos que mandar a buscar un transformador que está en Pibu, lo que sí nos dijeron de entrada que el corte iba a durar aproximadamente nueve horas o diez y fue nueve horas y media. Eso sí, fueron claros en ese sentido. Guillermo, los medios de comunicación venimos siguiendo con preocupación en este tema, ¿no? Todas las reuniones que han mantenido y todo eso. La pregunta sería, el otro día cuando firmaron ese acta de acuerdo, no sé bien el nombre que tenían, decían que la obra podía llegar a tardar dos años. ¿Cuál sería el futuro de la audiencia pública? Sí, eso es la audiencia pública, que es un requisito formal que hay que cumplir en todo este tipo de obras de gran magnitud que se construyen en la provincia. Y sí, es una obra que por su tamaño, por los materiales que hay que comprar y todo eso y por todos los pasos previos que hay que hacer, lleva ese tiempo. Y estimamos que desde que se empiece a construir, hasta que esté lista y esté en funcionamiento, pueden pasar dos años, todavía no se empezó, así que tenemos que contar, siendo muy optimistas, con tres años más. En ese sentido, podemos llegar a tener, por eso esto también es una advertencia a la población, que podemos llegar a tener episodios como este en este tiempo, hasta que la obra esté concluida. Esa obra va a solucionar, obviamente, todos estos problemas, no va a ocurrir, salvo, bueno, imprevistos, que pueden surgir siempre, pero si no, en todo este tipo de cosas no van a ocurrir, porque esto se debe única y exclusivamente al exceso de carga que hay en las líneas, que no soportan la creciente demanda de energía que hay. ¿Qué es la única empresa distribuidora a la que se le puede solicitar la energía eléctrica? Sí. Sí, en nuestra zona sí, la distribuidora EDES es la que nos provee a nosotros energía. Analia, y cómo, vos que has estado bastante cerca de todas las reuniones y todas las negociaciones, ¿cómo ves vos el tema de si se podrá hacer la obra y si se respetarán los tiempos? Buenos días a todos. El tema de la construcción de la obra, justamente ayer hablé con la DPE, la Dirección Provincial de Energía, con Néstor Calegari, que es la persona que está al frente del mismo, y planteándole los tiempos, cómo veníamos ante lo que manifestaba recién Guillermo, el tema de cuándo estaría la firma con Arlia. Me dijo que habían recibido la parte técnica, todos los pliegues, que los estaban terminando de evaluar, que iban a cargar la parte legal, y que después, yo le pregunté más o menos 10 días, esto se estaría elevando al Ministerio para que vaya a la firma del Ministro. Desde ese lado, bueno, la gente tiene la buena disposición y, bueno, le cuentan con las herramientas y dependemos de ellos los tiempos administrativos. Uno trata de seguirlos todos los días para preguntar cuál es el último avance. Y en cuanto, bueno, a este corte, bien, como decía recién Guillermo, quiero destacar al presidente de los SEBA, que es el organismo de control de energía, que ni bien nos manifestaron la preocupación de cómo venía la situación, lo llamamos y enseguida se puso al frente, llamó atrás, nos mantuvo informados y, además, movió gente de toda la región, no solo bajo gente de Pihué, de Suárez, de Punta Alta y de Bahía, estaban trabajando para, en el menor plazo posible, poder dar la conexión. En más, hoy a la mañana, antes de venir acá, me comuniqué con él y me manifestó que falta hacer una sola prueba, que es conectar que anoche, por la hora que era, por las horas que habían estado trabajando la gente, del cable, para ver si había quedado perfecto, que eso seguramente lo iban a terminar hoy, y pregunté si implicaba algún corte y me dijeron que no, y si tenía que salir a por seguridad humana, iba a ser muy breve. La parte técnica nosotros no lo manejamos, los términos que ellos utilizan son desconocidos para nosotros, pero, bueno, realmente la preocupación de dar respuesta en la brevedad a la situación que se había planteado. ¿Por qué es que hubo tanta demora, las cuatro horas del momento del corte hasta las cuatro de la tarde? Porque los elementos para la reparación no estaban en el juego, tuvieron que traerlos desde Punta Alta, hubo un, digamos, el transformador que trajeron de repuesto, no encajaba en el lugar donde estaba el otro, así que hubo que hacer, ampliar el gabinete, el lugar, o sea que el trabajo que se hizo fue un trabajo extraordinario que hicieron los, el personal de las dos empresas, pero bueno, tuvo todo ese tipo de demora, porque fue, digamos, esta salida de funciones del transformador este no estaba previsto para nada, entonces hubo que improvisar ahí un montón de cosas y a su vez se aprovechó para también empalmar el cable. Ese cable que estaba roto y que había producido el corte hace dos días, son cables que se trabajan con muchísima tensión, alimentan toda la zona de Juan ese cable, por lo tanto hay que trabajar sin corriente. Sí. No, le preguntamos porque usted decía en el comienzo que hubo cuatro horas de demora, que por eso se tuvo que poner en contacto con la diputada, que dio a entender que había alguna falla humana por la lentitud que se estaba llevando a cabo de la reparación. Sí, se puede atribuir a una falla humana porque no había previsto, digamos, en el lugar donde estaban los transformadores, no había previsto ahí alguna emergencia, es decir, un transformador de repuesto o los repuestos necesarios para repararlo, pero lo concreto es que se cortó la luz a las 12 del mediodía y recién a las 4 se pudo empezar a trabajar. En esta época, teniendo en cuenta que a las 6 de la tarde ya es de noche, después el trabajo se hizo prácticamente siempre de noche. Pasó esto hace dos años en Puan, pasa ahora en Pihué, puede pasar en cualquier lado de la región, es un problema ya global de toda la región, ¿no? Sí, 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 porque las líneas de transporte no tienen el mantenimiento y la radiación necesaria para soportar la actual demanda de energía. ¿Y en verano puede llegar a ser peor? Sí, porque en verano se usa la refrigeración con energía eléctrica, acá nosotros ahora se está usando muchísima calefacción con energía eléctrica, además de la constante demanda que hay de uso industrial. No nos olvidemos que hay muchos tambos, hace 10 años atrás no había la cantidad de tambos que hay hoy en la zona de Puan. Hay pequeñas industrias que requieren también de esa energía. Guillermo, bueno, uno lo entiende y lo comprende, ¿no? Por ahí la sociedad se enoja un poco al no conocer bien el tema o... Bueno, creo que esta explicación es correcta y creo que es entendible para todos. ¿Qué le decís a los comerciantes que, por ejemplo, con el tema de las cadenas de frío que han perdido dos días de trabajo, ¿no? Y bueno, seguramente han perdido también cosas colectibles. Sí, nosotros, obviamente desde la cooperativa lamentamos muchísimo todo esto que pasa porque el perjuicio es enorme para todos. Yo ayer estuve viendo que acá en la localidad hay muchos comercios que ya han hecho sus previsiones y tienen su equipo generador, otros por ahí no. Bueno, son algunas medidas, digamos, que van a tener que ir tomando para evitar problemas. Yo estuve en dos comercios anoche, a última hora, un ratito antes de que volviera la energía y ellos no habían tenido problemas porque tenían su propio equipo generador. Lo mismo ocurre en el hospital. Pero bueno, siempre hay, más allá de las previsiones que pueda tomar cada uno en forma particular, siempre hay muchos prejuicios en todo esto. Y si en caso le hacen algún reclamo, ¿quién se daría el cargo de los prejuicios que hubo ayer que fueron cuando por el comercio no pudieron trabajar? Y algunos tuvieron problemas con la mercadería y algunas empresas tuvieron que entregar algunos equipos de registración de fuera. Sí, bueno, ahí ya la responsabilidad no escapa absolutamente a la cooperativa porque no fue un problema local, sino que fue un problema, y no fue un problema de nuestras redes o de nuestras instalaciones, sino que fue un problema del proveedor de energía provincial. Claro, pero yo como vecino yo la adquiero a usted, a la cooperativa. Bueno, mejor dicho, usted sería el responsable directo, la cooperativa sería responsable directo de quien está comprándole la energía. No, en este caso no es así, porque hay una cadena de responsabilidades donde se va derivando cada uno. Y acá hay un problema del transporte provincial. El problema fue el transporte provincial, que privó a su vez a la cooperativa de poder distribuir a sus usuarios la energía directamente, no como corresponde, sino que directamente no había energía para distribuir. Pero no era responsabilidad de la cooperativa, sino que esto es responsabilidad del distribuidor provincial. O sea, todo el tema energético en la provincia de Buenos Aires cuando se privatizó se hicieron derivaciones, es decir, se privatizó por un lado la generación, por otro lado el transporte y por otro lado la distribución. Y cada uno de esos compartimentos tiene sus responsabilidades que están perfectamente delimitadas en la ley. O sea, el vecino no lo va a entender así, seguramente que no, porque el vecino le paga a usted, o a la cooperativa. Sí, sí, pero nosotros a su vez le pagamos al distribuidor que nos provee de energía a nosotros. Pero el reclamo va a ir hacia usted y usted seguramente se lo va a dar. Y nosotros lo tenemos que derivar a quien corresponde. En ese caso nadie se va a hacer responsable. Sí, las empresas que tienen la responsabilidad directa de esto tendrán que asumir la responsabilidad como corresponde y hacerse ellos cargo del perjuicio que han ocasionado. O sea que por cómo está la red para que va a suceder un corte en Suárez por una cuestión de distribución y indirectamente somos afectados nosotros. Sí, ayer se cortó el Pihueve. Por eso digo que somos... Seis pueblos de la región que estuvimos nueve horas y media sin energía. Claro. Pero fue un problema de la distribución. Claro, exactamente. No de la distribución, perdón, un problema del transporte de energía. Las empresas de transporte de energía fueron las que sufrieron el problema en sus instalaciones. Bien. Guillermo, ¿cómo manejaron los reclamos de la gente? Seguramente el teléfono habrá estado en rojo ayer. ¿Fueron comprensivos al momento que ustedes explicaron? Sí, sí, sí. La mayoría de la gente se explicó y se le explicó con el problema. Lo mismo pasó el otro día. También se explicó con el problema que era un problema ajeno, absolutamente ajeno a la cooperativa. Y bueno, entonces la gente lo entendió perfectamente. Algunos sectores no tuvieron agua. ¿Estaba relacionado con esto, con el corte de energía? Y sí, porque las bombas extractoras de los pozos son eléctricas. ¿Y no hay posibilidad de poner un grupo electrógeno en esos lugares? Y en algunos lugares sí. ¿Teniendo en cuenta que podía pasar esto? Sí, sí, en algunos lugares sí. Lo que pasa es que, a ver si soy claro en esto. Nosotros tenemos cierto tipo de previsiones hechas para prever y solucionar problemas de corto tiempo. Un problema de un corte de nueve horas y media hace muchísimos años que no se produce. Porque fue una cosa totalmente imprevista lo que salió ayer. Si bien se podía haber previsto con el trabajo que hay que hacer durante muchos años, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero lo de ayer fue realmente una cosa que nos tomó de sorpresa a todos. Y por ahí ese tiempo que llevó el corte no estamos preparados para, digamos, solucionar ese tipo de problemas nosotros. Bueno, Analia, ¿el gobierno provincial no tiene herramientas para decirle a ellos o presionar sobre ellos para que cumpla con las inversiones y que estas cosas no ocurran, como dice claro, de todos estos equipos que están viejos ya? Sí, por eso te digo, ahí está, observa que es el organismo de control quien tomó carga en el asunto y por eso realmente los tiempos se activaron porque venía, como lo había planteado recién Guillermo, las empresas como que se creen dueños de las instalaciones y manejan los tiempos a su gusto. Y en realidad es por eso que el OCEBA va a tomar cartas y los va a sancionar. ¿Llegaron los reclamos hasta la municipalidad? Sí, nosotros rápidamente cuando sucedió esto, el gerente Cristian Francisco se comunicó conmigo y bueno, nosotros también hicimos llamados a los OCEBA y nos pusimos a trabajar en forma conjunta, también con Analia, y él nos alertó de por ahí la cantidad de horas que esto iba a durar el corte. Sí, obviamente teníamos la misma respuesta que tenía la cooperativa. Nosotros, obviamente en esto, como municipio, solo en su momento se hizo la concesión del servicio energial a la cooperativa eléctrica y más allá de eso no tenemos injerencia en cuanto a este tipo de situaciones, más de acompañar y de tratar de solucionarlo. Obviamente dábamos la misma respuesta que la cooperativa eléctrica en este caso, que había que esperar que tanto la gente detrás va como dé, de solucionar el problema y por sobre todas las cosas ponernos a disposición ante cualquier situación. Más allá de eso también hoy en el área de dermatología en la mañana salió a controlar el tema de las cadenas de frío de todos los negocios, bueno, obviamente para llevar tranquilidad a la población de que ese control también se hace por una cuestión de salud. Pero bueno, creo que en todo esto también nosotros acá estamos presentes en la mesa para acompañar este reclamo que se inició ya hace algún tiempo con esta estación transformadora. Bueno, y lamentablemente a través de estos hechos creo que esperemos esto se active porque bueno, como bien decía el presidente, esta es una situación que nos aqueja a todos y por sobre todo a nosotros como municipios también, tanto en la parte de salud como en la parte de inversiones que podemos querer o tratar de traer a nuestra localidad, mientras tengamos esta limitante, creo que más allá de lo local, a no ser que no sea alguna industria, alguna fábrica que dependa de la energía totalmente, va a ser difícil. Y en esto creo que todos estamos juntos trabajando, tanto en la Liga, el presidente, como en el municipio, y luego de que esto salga rápido. Creo que si está la voluntad política del ministro Arlía ni bien llegue la resolución de la División Provincial firmar para llamar a licitación, los fondos tenemos entendido que están dispuestos porque es un fondo que está creado para esto, así que creo que rápidamente se puede liberar. Somos optimistas en que se comience con la construcción que, más allá de que demore dos o tres años, por lo menos ya vamos a tener la visorada una solución que nos va a llevar a solucionar esto. Más allá de esto, también lo quiero decir, a veces es lamentable que tengan que ocurrir estos hechos para que estas cosas empiecen a caminar y, por sobre todas las cosas, los organismos que tienen que hacer los controles sobre las empresas privadas los hagan o empiecen como la falta de inversión que tiene que haber en su momento. Pero bueno, creo que en esto no es un momento de lamentarse, sino de trabajar en forma conjunta y por eso estamos acá acompañando a la cooperativa eléctrica en esto, porque más allá de los reclamos de los vecinos, tanto a la cooperativa como al municipio, que son entendibles y con esto no nos desestimamos, también hay que ponerse en el lugar, en este caso de la cooperativa, que ha hecho el mayor esfuerzo posible, no solo la de PON, sino todas las cooperativas del distrito, como bien decía el Presidente, tratando de agilizar todo el trámite que normalmente puede llegar a demorar, lo decía el otro día el gerente, dos o tres años, se ha hecho en tiempo récord, con recursos de las cooperativas y con esfuerzo, creo que en esto tenemos que estar todos acompañando y poniendo el hombro, ya sea desde distintos lugares, por ahí la gente soportando estas cosas que la verdad son injustas, pero bueno, ya como decía anteriormente, no es tiempo de lamento, sino de ponernos a trabajar, así que por eso también nos pareció bien acompañar a la cooperativa en este momento y solidarizar con ella, porque obviamente entendemos lo que es el reclamo desde la gente y también entendemos la gente, pero bueno, ahora hay que tratar de todo esto, canalizarlo para que rápidamente salga esta obra que nos va a traer una solución definitiva a todo el distrito de Juan.